Hace mucho tiempo, en el reino de Galomir, vivía un hechicero llamado Sarok. Era un ser arrogante y despiadado, que odiaba a los demás ciudadanos por su forma... ...hola a todos. ...y reunió un ejército de demonios para conquistar el reino. El campeón del rey, Sir Daniel Fortescue, lideró la milicia contra esta horda profana. Aún hoy, se entonan canciones que cuentan cómo lideró la carga hacia las numerosas filas. Cómo los demonios caían a sus pies cual moscas. Y cómo finalmente... ¡Mi querido Kaskamer! ¡Grande! ...destruyó al hechicero por completo. Fortescue pasó a la historia ese día. Estoy mirando que funcione todo. ...y la paz que concibió reinaría durante cientos de años. Hasta que el hechicero... ...regrisó. Bueno, un cordial saludo a todos. Soy Jorge Carán, el Dr. Carán Ochoca. Doctor en Educación y Sociedad por la Universidad de La Salle. Magister en Tecnología de la Información por la Universidad Pedagógica. Psicólogo de la Universidad Nacional Todas de Colombia. Y un apasionado que vive por y para esto, señores. Los videojuegos, mi razón de ser, mi epifanía, mi felicidad en los videojuegos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Medieval. Un clásico de clásicos de clásicos de PlayStation 1. Ahora en un poderoso remake, remastered en PlayStation 4. Y bueno, nada, muy emocionado con unos niveles de complejidad atractivos que presenta este juego. Espero que me haya reconocido. Aquí volvemos. Por momentos falla la conexión. Por momentos pone inconvenientes. Espero que ya haya vuelto. Hola a todos. Y aquí creo que está. Vamos a ver. Hola de nuevo. Qué pena con todos. Está poniendo algún inconveniente la red. Hace algún colapsa. Por eso estoy dejando que transmita eso. Es algo curioso. Creo que ya son los años de la consola. No creo que sea mi conexión. Pero curiosamente como que saca el... Aquí no tengo disco físico. Entonces lo que hace es que me dice que está fuera de conexión. Y eso es lo que cuando lo juego con disco físico. Hay veces el sistema me interpreta como que se sale el disco. O me saca el disco. Pero estamos dejando el video. Vamos a ver aquí. Retomemos todo. A ver si ya está funcionando. Funciona. Funciona. Ya, ya, ya. Digo que ya está todo. Y vamos a ver aquí nuevamente. Ponemos un hola. A ver si está funcionando acá la red. En teoría vamos bien. Vamos bien. Vamos a mirar sonido. Una vez más. Una vez más. Mirar sonido. Ah, son gajes del oficio. Son elementos que se dan. Pero bueno. Vuelvo a hacer un saludo acá. Solo para estar probando todo. De hecho debería. Tengo un sustito pequeño. Y es que no me haya guardado los avances la vez pasada. Pero no creo. No creo. Ahí está cargando. Vamos a ver en dónde quedamos. Y bueno. Vamos a ver cómo avanza todo. Después de unas molestias al inicio. Ya queda. Gracias mi querida Wonejita por esa colaboración. Wonejita sigue ahí atenta. Y bueno. Mi querido Vigel. Grande mi amigo. Bueno. Estoy pendiente Vigel. De que esté funcionando bien. De que el sonido esté sintonizado. De que todo esté. De que nada pueda marir sal. Lo digo porque. Qué bueno mi querido Vigel. Lo que pasa es que recién inicié. La. La máquina. La conexión. Me saca. Momentáneamente de internet. Que salí en el chat. Todos los días lo hacía. Y me. Sí señora. Sale siempre mi querida Wonejita. Y siempre te saludo. Siempre estoy pendiente. Abrazo mi querida. Cómo vas. Cómo van las cosas. Vamos a cargar porque ya avanzamos. Este juego tiene un. A mi juicio. Solo. Un. Pequeño. Me encanta. Un pequeño. Pero representativo de efecto. Y es que la dificultad. Sin ser tan grande. Ay gracias mi querido. Sin ser tan grande. La dificultad. Lo que sí mortifica. La tierra encantada. Creo que aquí llegamos a un nuevo escenario. Sin embargo vamos a recorrer esto un poco. Miren. Es que. Cuando. El juego. Aquí en Medallon. Internet va muy lento. Ah bueno. No pero. Son las fechas mi querida. El juego. Te factura muy alto que tú pierdas. Digamos tú vas. Ya en el final del nivel. Y perdiste. Y vuelve a empezar. Si. Eso era. Comprensible. Aceptable. Y dificultable. En la época de preayuno. Pero en esta época. Sería un elemento que yo le discuto. No es que sea. Oh. Qué cosa tan exageradamente difícil. Pero si pierdes en un detalle. Te la cobra. Te factura muy alto. Bueno. Ya hemos llegado a otros. Terrenos. Me encanta ese ambiente tétrico. Tan agradable. Caricaturizado. Gracias mi querido Miguel. Entiendo. 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 De verdad que. Estés agotado. Yo me he entrenado tanto en mi vida. Para dormir tampoco. Ay ay ay. Me pegó. Que me he ido como acostumbrando a ello. A ver. Vamos aquí. Mirando. Mirando. Este cuervo. Así lo puedo eliminar. Sí. Ay. Pero sigue el cuervito ahí. Ay. De resto. Conserva elementos. Por ejemplo. Miren. Esto que uno salta y no pueda pelear. Sino cuando está en el piso. Sí. Tú también. Mi querida bonejita. Es una eventualidad. ¿Podemos leer un libro? Esto me gusta que todos los textos tengan su voz. Si no puedes vencerlos. Intenta atraparlos mientras escapas. Tu nueva habilidad carrera osada debería darte una buena ventaja. Ah. Carrera osada. Tenemos una nueva habilidad pero no sé cómo es. Uy. Escuantapájaro. Uy. 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 Están para decir las cosas. Esos espantapájaros tienen su... Tienen su... ¡Uppale! Pégale. Ay. ¡Uppale! Ay. Listo. Y cara... Ay. Listo. Uy. ¿Viene otro? Ay. Listo. Y allá hay un espantapájaro que creo que va a ver si lo puede vencer. Ah, pero es que sigue otro. Ay. No puede ser. Listo. Empueblo de una vez. Y... Uy. Viene otro. Ay. Ay. Dos. Tres. Ay. Dios mío. Coso de vida encontrado. Compleamos aquí. Ay. Pero que. Me siguen dando. Uy. 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 Pero que cosa tan dura. Ay. A ver. Acá. A ver. Creo que tengo que seguir bajando. Ay. Acá le pegamos a ese. Y acá. Ay. Pero que. A ver. Aquí. Le damos a este. Cuidado con los blomistas y sus máquinas de metal. ¿Quién sabe qué brujería oscura dios? Carajo. Si está difícil. Podríamos clavarles un puñal por la espalda a esas amenazas. Aquí es de metal. Un puñal. Parece que es como la mejor manera. El puñalito. Pero ya no me vio más. La runa de la luna. Por espalda. Listo. Por la espalda. A ver. Aquí. Aquí podemos entrar. Ah. Y acá hay otra. Vía de energía. Aquí podemos saltar. No. 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 Bueno. Seguimos buscando. Esto está bastante complicado y. Y de entrada se nos dificulta. Pero bueno. Y bueno. Aquí la cámara. Que nos hace una. Como mala pasada. Uy. Pégale. Pégale hartas veces. Mi querido Garra. Te extrañé mucho ayer. Mi querido Garra. Bienvenido. Ahora ahí podemos componer artículos. Gracias mi querido Garra por ese poderoso host. Gracias. A ver si ahora sí, estamos teniendo inconvenientes en la red, ahora sí, ahora sí, qué cosa si me está molestando la red, ya volví, vamos a poner acá el hola. No en la red, no sé qué puede hacer, es como cuando activo ahí, pero bueno, ya estamos volviendo, qué pena con todos. Hay que pensar, espero que vuelva mi querido Garra, todos mis amigos, porque se está cortando. Vamos a probar nuevamente. Aló, aló, aló. Gracias mi querido Cash. Dios, no sé por qué se corta, me dice Garra que van a mi juventista. Ay Dios, cómo vas mi querido Garra, Garra me haces un favor enorme, qué pena contigo. Vuelves a hostearme, porque creo que se quitó, y puede mirar que la categoría sí haya quedado. Es que creo que molesta por momentos. Espíritus, es más, me da vaina, pero creo que tengo que arriesgarme, ya. No, parece que ya está bien. Ataque a los espíritus, sí. Qué curioso, pero bueno. Son, no sé por qué se va la conexión. Esperemos que retorne. Esperemos que retorne. Gracias por ese poderoso voz. Sí, sí, está sonando. Está sonando acá. Y continuamos buscando los ítems. A eso sumémosle que el juego no es que sea propiamente fácil. Por eso no quise como... Hola mi querido Daniel, grande mi amigo. ¿Cómo vas? Estamos con un juego que... Uy. Si podemos darle a este pajarraco. Ay, sí. No es un juego tan fácil que digamos. Entonces me pasa factura, pero bueno. Menos mal que todos están ahí, mis amigos del alma. Ay, me quemé. No, me quemé. Ay. Ay, me quemé. Ay. A ver, aquí hay una cosa. Y creo que puedo ir por acá. Ah, sí. Esto es por un efecto de... Ah, genial. Es un efecto de goma que tiene Play. De hecho, creo que eso implica como un esfuerzo adicional a la consola. Y de pronto, pero eso me hace como... Como mis chascos. Pero, pues me gusta, me parece chévere tenerlo. Creo que me toca por acá. Sí. Sí. Y hace que mi mano sea voladora. Vea. Uh. Eso lo puedo hacer en pleno... Uy. Ay, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? Necesita la runa... Ay, me salió un enemigo nuevo. Ay, ¿qué es esto? Una mano flotante, sí. Ay. A ver, pégale. 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 Ahí. Listo. Ahora sí. Listo. Listo. No. Manto de la luna. Ah. Ja, ja, ja. Me tocó elevar mi ki. Pero bueno, aquí hay algo nuevo. Runa de la luna encontrada. La runa de la tierra, la necesito. No me deja pasar. Esto toca así. Ay, no puede ser Listo No quisiera acabar los cuchillos Invoca las esferas del dragón Ay, ay, ay Ay A ver Y sale más, así que mira No me puedo calmar Ahí me sale más Y... Ay, ay, ay Y a ver si ahora sí Listo Entramos acá Eh, pero qué cosa Ah, son murciélagos Y vuelven y salen, ¿no? Y si andercod Ahora sí, runa de la tierra Recuerden que este juego Colga una factura Compleja y es que uno pierde Y de una vez le... Me devuelve todo, ¿no? Algo que pasa por eso pienso Que es más una falla mecánica De mi consola Ya tiene sus años Es... Es que... Sí, mi amigo Es que... Es que, ¿qué? Que cuando ya después de que... Como que se calienta Como los televisores antiguos Ya... Ya no vuelve a molestar Qué vaina... Es que la consola está casi Desde el principio de la generación Yo la compré muy de inicio Como espero también Ojalá poder comprar PS5 Falta ver Ojalá, Dios mío Que tenga la economía Que me permita Me permita y me favorezca A ver Estoy débil Vamos a ver ¿Qué habilidades tengo? ¿Cómo es que se mira acá? Eh, garrote Mira todo lo que tengo Pero sí, no, no tengo Y arma secundaria Está bien equipada Estoy débil Estoy débil Por eso estoy débil Ocupada, mi amigo Pero ahora ya puedo entrar acá Runa de tierra usada Ojo que no me voy a dejar confundir Me encanta la música Eso sí El juego tiene muchas cosas Muy positivas Perdón, tomo tinto Café De hecho Toma para la transmisión Del sábado La hago todavía más fuerte Mi querido Dios Supremo Grande, mi amigo Y vámonos Que no me voy a dejar Debilitar Porque Me atacan Y hasta ahí llego Gracias, mi querido amigo ¿Cómo vas? Uy, esto me ayuda A reponerme Sí, 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 sí Oh, siento el poder Ahí sí que está el King Mi querido Garra Qué oportuno momento Hasta ahí llegó el poder Pero bueno Súper oportuno Tengo miedo Tengo miedo porque la vez pasada El juego me pasó Una factura grandísima Y cuidado Y cuidado Y cuidado Y cuidado Y cuidado Y este señor se vino completo A ver ¿Cómo es? Es con este Sí, es un juegazo No lo pone aquí Vamos Vamos A ver si lo agarramos De espalda Eso Eh, Timón resistente Carajo Casi que no Y ahorita me No me van a salir Otro De ahí Viene el otro Ahora 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 Como que Ay No, 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 no Ay, ay Y me toca correr Esos Uy, otra vez Uy Ay Pero es más difícil Qué juego tan difícil Jole Me quedé sin munición A ver, momentico Este Mostraba Este Sí, Daniel Eh Es que me está molestando la conexión Pero espero que ya no más Eh Hay veces molesta Con cierta frecuencia Pero Yo creo que ya no más Eso espero No 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 bajamos Ay Ay Peligó el volante Uy Agarre esto La ruina del caos Encontré La meta es Eso Sí A mí me parece que el juego Adolece a ratos De una mejor Mejor optimización Pero En general Es muy buen juego Y es Gracias, Daniel Por no haberte ido Espero que esté bien La categoría Y tú Estamos más débiles Dios mío Pégale, pégale, pégale Pégale Ay Aquí Estos campos Albergan Muchas máquinas Estrano Ay No puede ser Pero la más bizarra Se halla Creo que es uno de los que más me han gustado Fíjate Mi querido Dios Supremo Sorprende mucho A mí también Digamos que este juego Yo lo recuerdo con mucho cariño De Play 1 Eh No me malinterpreten En términos de Que cuando yo lo critico Me parezca mal juego Si me pareciera mal juego Yo no lo jugaba Me parece muy buen juego Tiene elementos fallas Y Pues eso también Lo voy a decir Uno de ellos Que no está tan bien compensado El nivel de dificultad A mi juicio Vea Eso Y es que me Paso una factura enorme Pero bueno Que le vamos a hacer Es parte del reto Y es que Cuando uno pierde Lo devuelve mucho Por lo menos Hasta lo que llevo jugado Me devuelve Casi el nivel Por completo Lo que le exige a uno Jugar con muy buen nivel Eh Pero Que cosas me gustan De esta optimización O de este remake El sonido Mira Me devuelve al principio El sonido es Es maravilloso Es un sonidazo Eh Los diseños De los diseños Están muy bien Y yo creo que eso lo hicieron Incluso para mantener El nivel de El nivel de El nivel de A ver aquí El nivel de Aquí necesito la rueda El nivel de Vamos El nivel de Ay Dios mío Vamos Gané una poción Ay 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 El estilo Que se veía Desde la época De J1 Listo Ahora si Demore En términos De una dificultad Que era así Que a uno le tocaba Volver a empezar Por la limitación De la consola Pero que en esta época Tenga eso Me parece que no Acaba de convencer Y Ay Uy apenas Listo Corrale Corrale Eso Pero bueno Igual le vamos a hacer Ah A ver Dele 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 Casi que no Agarramos la otra Muy exigente En eso Entonces hay que estar Con cuidado Porque no puedo Descuidarme un segundo Un segundo Que me descuide Y Me pasa factura La runa de la tierra No puede entrar Rocino A ver A ver Dele 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 Ay Bichos tan Poderosos Carajo Y ahí sale otro O sea No me deja ni empezar Cuando ya Creo que ahora Me toca por acá Uy No No Si ven Ah Es muy exigente A mi servicio Pero bueno Y eso me Obliga A no perder Gracias Mi querido Mi querido Daniel Un abrazo Grande Bueno Vamos aquí Con toda Aquí capturamos La runa De tierra Abrimos El cofre ¡Ave María! Agarramos El garrote Ese garrote Tiene Lo suyo ¿No? El garrote Es poderoso Me provoca De todos modos Ir con garrote Lo equipamos Ahí Ve Pero ¿Por qué no lo equipó? Y Creo que ahí podemos salir Pero no lo equipan Ah No Ahí está Ahí está Ahí está Y secundaria No sé qué tan expuesto Quedo Bueno Hagámosle así A ver qué pasa Volvió a la cabeza Mi querido Dios Supremo Y la pano Voladora Me encanta Gracias Gracias Mi querido Dios Supremo Y aquí Seguimos Tratando De que todo Marche bien Vamos a ver Si por acá Ya es Si Y Uy Ojo Y esa cabeza Voladora También volverá Con ¿Con quién? Con The Red Dimension El sábado Mañana estaremos Con Assassin's Creed Odyssey ¿No? Aquí también Los espero Mis amigos Vámonos rápido Porque es que Esta gente Me factura Que no me vea ¿Qué es eso? Tiene escudo Ah Este tiene escudo Uy Momento Ay no Utilicemos esto Alma secundaria Ojo Listo 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 Ojo Por el pie Por el pie Uy Me pegó Me pegó Me pegó Métase por acá Métase por acá Y listo Tengo que tratar De que no Antes de que se vengan Estos villanitos Tenemos poder importante Ahí está el peor de todos Y no creo que pueden entrar No, no pueden entrar Vamos por acá No, no puedo avanzar A ver Miren ahí dice Estos campos Albergan muchas máquinas Que cosa tan difícil Está hoy Pero la más bizarra Se halla dentro Me des el café Me des el café Ay quien sabe como será Y recuerden que este juego Pierdo y me devuelve Es lo que hay Ah bueno Pero con esto Estamos poderosos Ojo que no quiero Dar papaya Vámonos por acá Uy 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 Ay Pegué Ay Ay Pero viene más ¿Y esto qué es? Quítese 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 Uy 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 A ver Uy 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 Está pendiente Esto ya lo oí Oh, me siento como Voldemort O Harry Potter Oiga, que genial esto, yo no me acordaba de esto Eso sí, no sé si sea un elemento del juego A ver A ver Listo Le damos el libro Y no me puedo quedar mucho tiempo en el maizal Esto está muy genial Pero con cuidado Por acá Ah, ya estoy, me acompaña mi amiguito A ver, por acá Y acá, eso Está complicado, no lo puedo negar mi amigo Gracias mi querido Villafuerte Mi amigo querido, ¿cómo vas? Qué rico tenerte por acá Genial verte por aquí Gracias, gracias Vamos muy bien mi querido amigo Con un juego difícil Empezamos Con mucha dificultad para entrar Llevo poco porque empecé con mucha dificultad Y este juego Y este juego cobra caro cuando tú pierdes Y prácticamente te devuelve Entonces No es nada fácil Pero bueno, aquí hay que ponerle No me puedo quedar mucho tiempo en el maizal No me puedo quedar mucho tiempo en el maizal Elige tu camino con cuidado Y no te quedes mucho tiempo entre el maiz A ver No me quede mucho tiempo Pero hacia dónde voy Creo que tengo que ir hacia allá Háganle con cuidado Rápido 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 Ay Me factura ¿Cómo avanzo hacia allá? Yo no me acuerdo de este tipo de fase Te confieso Te confieso que no recuerdo Y mire Es que es muy difícil A ver Por acá Si ves los dicharrejos Y no quiero que me eliminen No tan fácil Por lo menos Ah Pero allá Allá ya estuve Lo que me termina devolviendo Miren Si ves Estas cosas son venenosas Uy Nada más que tengo Mi poderoso Mi poderosa herramienta Ojo Es que vuelven y salen Y son muy fuertes Cuéntame mi querido Villafuerte Todo oídos Si por acá Cuéntame mi querido amigo A ver si es por acá Ojo Ay Pero por ahí no es A ver Uy 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 Tengo más o menos Buena carga De elementos Pero es que uno aquí pierde Con relativa Facilidad Ya que usted es psicólogo Si yo creo que mi novio me está siendo infiel Le debería decir alguno La verdad Si Pero Ojo A lo siguiente Usualmente Uno de los motivos De los celos Tiene que ver con mucha inseguridad En sí mismo Entonces también revisa Porque por lo general Uno mismo baja de concepto Y por eso es que Le termina Atribuyendo A A otras personas Características Que uno no tiene Pero que si las tiene Sino que uno tiene Como un concepto Ahí de bajo De baja imagen Que es lo que pasa Yo pienso que uno Con la pareja Debe ser lo más sincero posible Uno a la pareja A la novia A la esposa Le comparte Lo que a muy poca gente Y muchas veces A nadie más Por ejemplo El cuerpo Si La intimidad Intimidad no solamente sexual Sino afectiva Emocional De lenguaje Entonces como que uno le dé pena Decirle algo a la pareja No Uno debe ser muy directo Y también recibirlo Directo de la pareja Pero también entender Que uno no está hecho Ni la pareja está hecha Para colmar Absolutamente Todo La Todas las necesidades Si Entonces Entender que tú no puedes ser todo En la pareja Te digo todo eso Porque Si tú quieres confiar en alguien Que es lo ideal Debes entender que Confiar Es realmente Aceptar todo lo que te digan Si Entonces cuando yo confío Puedes entender que la pareja Me diga Oye usted no es el único Hombre en mi bien Teniendo que le pueden gustar a otros No sé si me hago entender en ello Ya tú mirarás Qué tanto quieres En esa relación Qué tanto lo puedes asumir Y lo mismo tu pareja Pero Digamos Cuando tú preguntes algo Es estar preparado A cualquier tipo de respuesta Y preparado es También desde la tranquilidad Por extraño que te suene No con todo gusto Mira No te No te amarres A pensar que Que si la pareja Por alguna razón Dice Mire ya no lo quiero Tal que se acabó el mundo No No necesariamente Es que no puedo quedarme Mucho tiempo a caramizar Porque me matan Pero Puedo intentar que Ahí Ahí Es que si me debilita ¿No? ¿Qué arma tengo secundaria? Eso Si me voy así No Me elimina Es impresionante Me elimina Y me hace perder Y tengo que llegar allá Pero ¿Cómo llego allá? Entonces Nada Mi amigo Y como que Débil otra vez ¿Ve? ¿Por qué Me preocupa tanto? Acá Que es súper débil Y no sé Que tantos más Tenga Creo que me va a tocar Mirar una cosa Me va a tocar Mirar algo Qué débil Qué débil Qué débil Mira La muerte acecha En el maizal Elige tu camino Con cuidado Allá está el fondo Y no te quedes Mucho tiempo Entre el maíz ¿Qué pasa si entro acá? Ahí puedo entrar Pero A ver ¿Qué pasa si cambio alma? La muerte acecha A ver No Ahí Es normal tener ansias De tener peleas callejeras O sea Reunirme con mis amigos Y pelearnos entre nosotros Es que antes Hacíamos mucho eso Mira El ser humano Tiene muchas cosas Tribales Muchas cosas Primitivas Y curiosamente De expresión de afecto Fíjate que los niños Pelean mucho entre ellos Entonces uno de adulto Lo juega incluso con deportes Que son así Pues mira estos deportes Aquí estamos combatiendo ¿Sí? Y es parte un poco De ese proceso ¿No? Así que sí No te preocupes por ello ¿Cómo hago para pasar yo acá? ¿Cómo hago para pasar yo acá? No, mira Me elimina Me elimina Y me hizo perder Perdí, perdí Y también que iba Que juego para pasar factura De una manera Tan tétrica Pero bueno Ya vi que De todos modos Puedo llegar ahí Casi intacto Con todo mi poder Entonces me toca Mirar ágilmente Yo no sé por qué A mí me da la impresión De que mi consola Necesita Antes es como empezar A sonar Para que ya no moleste más Porque yo practico Keep boxing Y después de eso Digamos Fíjate Sí, es un elemento O sea Te lo digo Para que no Ay, como me hace Devolverme todo Fíjate Esa Uy 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 Rápido Vamos Uy Ah, pero Espérate Que Estamos queridos Ay Será que Aquí Ahora Qué curioso Pareciera que Esta parte Sí No me da Es entendible ¿No? Por supuesto Que hace mucha falta También Eso Listo Quiero mirar un poco Qué habilidades Tenemos la espada Tenemos este garrote Parece que sí Hay algo Que Que me deja Y es el Sí me deja Algunas habilidades Qué noticia Me tienes Mi querido Villafuerte Cuéntame Mi querido amigo Uy Esta es la que Quiero acabar A ver Uy Vamos por acá Listo Entramos acá Uy Ay Listo Hagamos cofre Garrote Y runen contra Ay Qué débil estoy Yo tuve Lo mismo Este juego Tiene un nivel De reto De verdad Que Te da muy duro Será que es por acá Listo Hoy me llegó Un correo Donde aceptaron La admisión A la universidad Uy Pero qué buena Noticia Grande Grande Noticia La mejor Noticia Del día Mi amigo Sin duda Y que vas a estudiar Qué buena Noticia Mira De hecho En la pandemia Soy un convencido Que lo mejor Que uno puede hacer Es estudiar Y te lo digo Muy en serio Bueno Tú sabes que yo trabajo Como docente Universitario Pero me parece Que en la academia Tú puedes tener Un momento dado Dinero Muchas cosas Y todo se te puede Ir con la pandemia Pero lo que has aprendido No Sí Entonces es un elemento Que te va a quedar Y en ese sentido Es muy muy importante Informática Es una carrera Además Te felicito De verdad que sí Qué gran noticia Hola Mi querido 472 Grande Mejor este ¿Cómo vas Mi querido amigo? Vamos acá A capturar esto Antes de que vengan Hágalo Garrot Scoob Gata Y aquí Uy ¿Cómo vas Mi querido amigo? Uy Agarre Eso No Un momento Listo 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 Tanto es Y va a caer Casi que no Listo Runa de causa Encontrada Por acá Por acá ¿Puedo entrar? Sí A ver Aquí Cambiamos a ese A ver Tengo que Ver Y cómo entro Ahí Porque Ya Miren No estoy débil Y tengo que estar Con mucho cuidado Venga Miremos por acá Aquí no me deja entrar Así que vamos Por ahí Ay Me quedé sin munición Un momento Que tengo más munición Acá tengo No 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 Pero no Aquí yo Tengo otra cosa Otra vez Esto Eso es Yo estoy Traté de comprarme Un computador Mi amigo Vamos a ver Cómo Lo Lo Listo Pégale 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 Y Vamos a irnos Por acá Uy No Ese no A ver Vamos acá Uy Sí La verdad Pues yo también Estoy detrás De un computador Que Pues que lo pueda pedir Muy a mi gusto Vamos a ver Estoy detrás De una cosa grande Ojalá Se Ah A ver Hágame Esotar Esto Listo Vamos a ver Vamos a ver Todo tiene su Uy Listo Vámonos por acá Venga Mi serpiente Amigal A ver Con este Con esa Ay Eso Aquí Ah Les canta Pajar Ay Serpiente Ayúdeme Eso Y Pero Perdí Bastante Vida La muerte Acecha En el Maizal Elige Tu camino Con cuidado Y no te quedes Nada fácil Acá Miren Ahí está El camino Ahí hay Unas cosas Que puedo Capturar Todavía Pero es que Metiéndome En el Maiz Aunque En teoría Esto lo va Eliminando Lo Organizando Esto Esto me sirve Si señor Me encanta Para mi Entra Dentro Dentro De mi Juego Favorito Dentro De mi Escalafón El Metal Gear Sonic 4 Y más El 3 El Snake Eater Para mi Son Para mi El mejor De todos El Snake Eater Me gustó Mucho Su tiempo Claro Son juegos Que a los años A veces Ya le dan Duro Pero A mi Me encanta Ese juego Lo disfruté Y lo sigo Disfrutando Mucho A ver Aquí quiero Ver Si Uy Será que Esto lo puedo Mover La tengo La carreta Y Ah Creo que Tengo que Entrar acá Bueno Pero vamos A Entro ahí Un momentico Quiero mirar Algo más Quiero mirar Que aquí Haya más Cosas No quiero Quedarme Sin Sin Algún Recurso Que me sirva No Pégale Eso es Si Esa historia Lo atrapa Uno de principio A fin Amigo Aquí hay algo Ah Esto es lo que Quería Ay Pero otra vez Pero que cosa Con esta gente Poderosos Si Coincido contigo Prianamente Mi amigo Vamos a ver Así Aquí entramos Ojalá sea Llegó el momento Duro Caramba Les recuerdo Les recuerdo Que un elemento Que en este juego Da duro Es que no Tú pierdes Y no Y que hay acá A la cosecha A la cosecha No puede ser No puede ser De ese juego Y como me gustaría Un remake de ese juego Y como me gustaría un remake de ese juego Me llegó muy duro Ese juego Muy al alma En su momento Pero el 4 fue una sorpresa Grata en su momento Muy muy grata Aquí estamos mirando Salte Salte Hágalo por acá otra vez A ver Vamos a ver Y Ajá Yo juego de manera Profesional y Competitor Super Smash Bros Wow Yo la verdad Con el Smash Bros Con los juegos de pelea Que me gustan mucho Pero La verdad Te confieso Yo no siento Que yo lo juegue bien Como me explico Yo Cuando juego Solo contra la máquina Eso lo atiendo Más bueno Pero llega con otra persona Y no lo juego tan bien Y me preocupa Que a veces Me gusta jugar Con estrategia Como Me da vaina Dañar mis mandos Y a veces siento Que estoy jugando Con un oponente Y empieza a darle Tan duro a esto Y yo con los mandos Soy Tal vez el único Que soy misterioso Es en los mandos Uy Pero que duro eres Mi querido Villafuerte Tengo que entrevistarte En mi programa Yo tengo un programa Que lo llamo Entrevista a profundidad Y me gusta Entrevistar Las grandes personajes Palanca Bueno Este concepto Me ha gustado Vamos Pero bueno Si sabes Me imagino que claro La Evo Lastimosamente Este año Se canceló Del todo Y tristemente Por muchos escándalos Y lastimosamente Con escándalos Con mucho asidero Es decir Parece que Si había mucho De fondo en ello Que pesar Con directivos Muy cuestionados Y que reconocieron Además Que pesar Y aquí ¿Qué? A ver Vamos a leer eso Ve no me deja leerlo Claro que si Yo te invito Ahora Lo que tengo que hacer Acá No sé muy bien Que es Y no me deja ni leerlo Una vez que no me deja acercar Si se canceló O hay una situación Como muy incómoda Ok ¿Será que tengo que hacer algo más? Vamos a ver Creo que ya sé Que me toca hacer Quería A ver No ¿Será que tengo que salir? Vamos a ver Si saliendo ¿Qué pasa? Ah Creo que sí Ya entendí Vamos Vamos Ahora acá Creo que ya entendí El concepto Quería Vamos a ver Ah no 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 puede entrar Estos campos Albergan muchas máquinas Estrambóticas Pero la más bizarra Se halla dentro De este granero ¿Qué podrá ser? Pero yo siento Que siempre he hecho De llegar al clasificatorio Súper bien Aunque me hubiera gustado Si Claro Mira De todos modos Toma en cuenta Un criterio Y eso Lo he visto mucho Que en el mundial de fútbol El mundial de fútbol No es solamente Llegar al final A la final O al torneo Propiamente De cada cuatro años El mundial Es desde que comienza Entonces Estás en un nivel grande Si Estás en ligas mayores Eso me parece Que también lo debes tener En cuenta Frente a lo que estás A lo que has hecho Pero aquí ¿Qué será? Aquí algo me debía haber faltado A ver A ver A ver ¿Qué me faltaría acá? Y no me deja leer Pero era que esto Me deja empujar más A ver Si lo puedo empujar más No te podías ubicar por aquí En el Te lo podías ubicar por aquí O en el Claro 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 Yo hago un Lo que pasa es que no puedo volverlo a hacer Un programa que llama Entrevista Profundidad Y entrevista así Personajes A ver acá Es que no me deja avanzar A ver A ver Si Forten Montesquieu ¿Cuál es la clave acá? ¿Qué me falta? No, no se salga No se salga todavía Acá me devuelven No hay problema A ver ¿Qué pasa si cambio? ¿Qué tendré que hacer? Y no me dejaré el vivo ¿Qué tendré? ¿Y a quién es el vivo? Usualmente Entrevisto a streamer He entrevistado a cantantes He entrevistado Incluso hasta a mi familia A mi papá A mi hija En la entrevista Lo que pasa es que ya con mi hija Tenemos un espacio Eso es en YouTube Que lo llamamos Esas cosas malas En fin Me gusta mucho Y bueno También tengo un programa de radio En la Universidad de Labor Y ahí también hacemos entrevistas Ahora con el tema de la pandemia Ha sido un poco más complejo esto Pero sí hacemos por Mantener un poco el proceso Ay caramba Pero por qué Oye Qué cosa si este juego complica el panorama O qué interesante Aquí estoy gastándolas Pero Se va llenando Algo debo poder hacer acá Pero no sé qué es No No necesariamente Bueno Me dejamos dicho mentiras Villafuerte Yo soy muy agradecido Con lo que tengo Y siempre Siempre te digo una cosa Mi querido Villafuerte Yo valoro Así sea una sola persona Pues Pues para mí Eso es muy valioso Claro que como todas personas Me gustaría que me visitara Mucha gente Y tener pues un millón de amigos Como dice la canción Pero los que tengo para mí Son grandes Valiosos Únicos Por qué me parece Que aquí hay algo Que no estoy haciendo bien Vamos a salir Y mirar Qué más puede ser Qué más Podría ser Aquí yo me muero Si me meto por allá Así que tengo que Te acecha en el maizal Elige tu camino con cuidado Y no te quedes mucho tiempo Tengo que tener acá cuidado Pero a veces sí Depende Tengo más intuís Quería yo Pero es que No mentira Sabes donde a veces Me llega mucha más gente En Facebook Es que es muy raro Por ahora te digo No Yo soy muy agradecido Con todo lo que tengo Y le debo a ustedes Todo lo que lo he dado Hasta el momento acá A ver Muchas máquinas estrambóticas Pero la más bizarra Se halla dentro De ese granero Pero por qué no puedo entrar Quiero entrar Al gan Al ganero Uy A mí me parece como si Será que el juego Tiene alguna especie De bug Y yo no me da cuenta Al momento que yo Como que por acá No Aquí ya había estado Acá me termino De volviendo Ojo Que ese bicho es maloso Sí Total Es que mira Si sea una sola persona Es una persona Que te deposita Confianza Cariño Quiere verte Está atento A lo que comentas Estás influenciando Entonces Es una responsabilidad Como te he dicho Yo soy psicólogo Y de alguna manera Entiendo Que es un rol Cuando te influencias Sobre algo Sobre alguien Es algo Lo que es estar Con mucha Claridad Es como un gran poder Que exige Una gran responsabilidad Gracias Mi querido amigo Muchas gracias Y tengo unas ganas De ir allá Al fondo Pero Si me muerto Por acá Ya me matan Ya lo he comprobado Muchas veces Me dice que no me queda Entre maíz Pero es que Me factura Me pasa factura Muy alta Algo hay De no poder Entrar Bueno De la cuenta Y no pasa nada Pero Siento mucho Y aquí está Este Creo que va a tener Que seguir haciendo Vamos a seguir Mirando con calma Ay Es que no me deja Ni descansar Cuando ya sale Otro Es que no había Acabado Miren Aquí hay más enemigos Dos Una Dos Dos Y aquí Uy Ay No, no, no Vámonos Es que es súper Complicada Y esta ¿Qué? No Es que débil Estoy Listo Uy Pero que cosa Tan complicada Esta Y aquí ¿Qué? Ay Ay Me acabó El juego Este Está muy Difícil Pero bueno Es lo que hay Es el reto Y vamos a sacarlo Adelante A mí me parece Que le falta Al juego Sinceramente Puntos de guardado Que eso Pasaba en el Original Pero insisto Eso era en esa época Entonces ahorita Me parece Que es una dificultad Forzada Ahora el juego Lo suficientemente Atractivo Para mí Como para dejarme Enganchado O sea Como para decir Nada Nada Yo puedo Yo puedo Mi puede Yo poder Pero Pero Abre maría Si pasa factura Vamos Vamos Sin piedad Y vamos Vamos con la runa Que tengo que saca Pégale 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 Muchas gracias A todos Y ahí estaremos Pégale Pégale Los puntos de guardado Hoy en día Son Obligas Total Y mira que uno Se desacostumbe A mi amigo Porque en efecto Yo vengo de jugar De mucho antes Y lo extrañaba De hecho Había un juego Sin un solo punto De guardado Pero ahora Si me hace mucha falta Vámonos Por acá Vámonos Hola Mi querida Que genial Verte ¿Cómo vas Mi querido amigo? La runa de la tierra Entonces tocó Por este lado Uy Entra 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 Aquí vamos Muy bien Y mejor Gracias a tu Llegada Mi querido amigo Me encanta Tenerte por acá Siempre Bienvenido Listo Y Vámonos Otra vez Para afuera Ay Entramos Por acá Venimos acá Ojo ¿Cómo vas ¿Cómo vas tú Mi amigo Aletra? Amigo Alex Ay Aquí Aquí Vamos Listo Y sigamos Por acá Ojo Péguenme Péguenme Listo Poco Que no me vean Espantapájaro Listo Péguenme 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 Ya casi Llegó Qué bien Mi amigo Me alegra Mucho ir Eso Uy Mi querido Vález Gracias De verdad Descansa Me encanta Verte También Y seguiremos En contacto Yo estoy pendiente De tus transmisiones Porque creo que A mí me llega La información No por la campana De acá Que la tengo Activada Es que yo no sé Es que no sé Si es el tuyo Espero que sí O si no Siempre les digo Cuando quieran Compartimos el dato Por Vámonos Por Whatsapp No No Descansa Mi querido Amigo Ay Casi que no Listo Si aquí es la Reuna del Chaos Carajo Qué débil Estamos Pero no hay De otra Listo Pégale Listo Oh Aquí es mejor La serpiente No la serpiente Listo 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 Uy Uy Quede Uy Quede Ojo Vamos Vamos Mi amiga Serpiente Ayúdame Acá Eso es Pokémon Hola Mi querido Roberto Pokémon Me gusta Pero me pasa Lo hago sin Mirarlo en las peleas No me considero Un muy buen jugador Ay Me acabó Muy buen jugador Oiga Si queda duro Este juego Pero nada Esto es un reto Casi que cada vez Que yo transmito Voy a jugar A pasar un nivel Que juego Tan exigente Y la exigencia Está a mi juicio En eso Que no hay puntos De guardado Y creo que ya No los va a tener Porque Una actualización Y eso Se solucionaría Creo yo Que lo dejaron Así Entre otras cosas Para Hacerlo más largo O menos corto En la época de Play 1 La duración No era un lío En Play 4 En esta Cuarta generación Desde esa Porque esa Vendría a ser La octava Más o menos Octava novena Un hack rom De Pokémon Que es mundo abierto Y está Super cool A mi ha parecido Muy interesante Es que Pokémon Tiene mucho encanto Una franquicia Tan antigua Ver cómo ha durado Eso Ay Eso es algo Que Es de ponderar Y por mucho No me voy a dejar Atender Ustedes Carajo Vamos Es más Aquí Creo que aquí Hay unos Cositos Que quiero capturar Y ese cosito Es este Que vale la pena Para tenerlo Aquí no Este es el otro ¿Ve? Esto Si valía la pena Y listo Dele 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 Arriba 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 Lo vamos Con un orillito Eso Perfecto Eso es Bueno Aquí vamos Como mejor A ver Una rueda De la tierra Hasta la tengo Tengo que volverme Ah Creo que la runa De la tierra Está acá A ver Ah Vamos acá Perfecto Garrote La runa De la tierra Mis cuñados Mis cuñados Tengo dos cuñados Que son muy duros Con Pokémon Sobre todo Con los más clásicos Pero Tengo un cuñado Que por ejemplo Compra Las consolas De Nintendo Única Y exclusivamente Por los juegos De Pokémon Así que ya imaginarán Lo aficionado Que es esa saga Y Nada Pues a mí de Pokémon Admiro Es una serie Que admiro Por la manera Como se ha mantenido Tantos años Y de una manera Que conserva Tal nivel de calidad Listo Muy bien Así que vamos Aquí hasta el momento Vamos bien Pégale una vez a ese Listo Ahora acá Y No, no, no Uy Son dos A ver Listo Ojo, ojo Eso es ¿Estás ahí? No, mentiras Uy Un asesino Solo matará Jajajaja Ay mi amigo Yo hago aquí Lo que más puedo Ay Me hizo gastar Ay Uy Casi que no Listo Entré Listo Ay Dios Y me anda duro Venga Ay Calma Estos ganeros Ganjeros Están poseídos A ver Vamos por acá Listo Vámonos Vámonos Pégale a eso Pégale a eso A ver Que la serpiente En eso me puede ayudar Ay No Ay Bien Ok Ah Ojo Bueno Aquí Aquí atendido a todo el mundo Y siguen saliendo, pero por aquí creo que ya pueden entrar, a ver, aquí, ay, bicharrejos El juego sí exige bastante, hasta ese serpiente que sale a mí a veces me hace daño No sé para qué servirá esto, pero salgamos Con cuidado por acá, no me quiero perder, pero quiero aprovechar y capturar todos los elementos extra Te duele mucho el ojo, ¿por qué? Cuéntame A ver, es que me haces acordar que Montesquieu tiene el ojo todo malito, el de este personaje Aquí hay algo, mira, ahí hay algo, ahí hay como un recurso Ese era el recurso que quería No sé, déjame ver Pero espérate, eso puede ser incluso desde, puede ser la samizgaña Te duele como, como casi la mitad de la cara, o digamos de aquí hacia atrás Eso puede ser mi graña, mi amigo Uy, a ver, uy, estamos lucidos acá Pégale Eso, no se deje y sigamos Solo el ojo Tú eres joven, ¿no? Igual Si puedes hacer una revisada para atención Mira, es que puede ser hasta que dormiste incómodo Puede ser una cobija Puede ser una alergia mínima menor Puede no ser nada Pero pues siempre, si, si, mejor dicho El dolor siempre es una señal de alarma Entonces, pues si persevera en eso, hacer una consulta no está de más Dos, tres Una, dos, tres Y hágale Ay, ojo, 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 ojo Avance, 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 avance Avance, avance, avance Avance, avance, avance Avance, avance, avance Ay, qué tontería Me elimino horrible Ay Juego para pasarme factura tan alto, ¿ah? Ay, ahí Y métase Y acá hay un sitio de reponer Uff Hemos avanzado más que en las otras veces Pero esto no es sinónimo de nada Como ya saben, el juego es push Y aquí, ¿qué? Ay, ¿aquí qué? Ay, no puede ser Uy, no Y otra vez ¿Y esto cómo? Uy, no puede ser Qué difícil Qué difícil Qué difícil Y Carajo No lo soy, ¿no? Es muy difícil Ay, y me lo mal me quedaba una de vida Y ahora ¿Y ahora qué hice? ¿Qué conseguí? Escubo de plata Ay Nunca es bueno que te falte un tornillo No puedo usar objetos acá No puedo usar objetos acá Equipemos esta ¿Y aquí qué? No soy Me toca volverme con esto Ay, no hay derecho Qué cosa tan difícil Qué cosa tan complicada Cosa complicada Si me tiene aquí esto Desde el rato de los ratos Ah, pero bueno Nada Es un juego Que branta paciencia Pero Eso es lo que lo hace Mayor el reto, ¿no? Un desafío Que nada Hay que disfrutarlo Porque uno no lo siente Lo suficientemente difícil Es más El tener que sostenerse Pero si te fijas Cada nivel es pasable Lo malo es que Pues nada Casi que necesitarías Aquí tener energía ilimitada Y en la época De pie y uno Había una cosa Que permitía Que sucediera Que uno tuviera Energía ilimitada Que ya obviamente Eso no existe Y por eso La dificultad Ay Si Porque todo esto Era más o menos Similar en el Juego de Play 1 Uy Obviamente Con unos gráficos Mucho más Menos evolucionado ¿No? Pero Pero era así Digamos Había un Kuko Que te permitía Tener todas las habilidades Y pues No morías Action Replay Se llamaba eso Me acuerdo Ahora nada Ahora es Que el juego Y demuestre su valía Bueno Es lo que hay Como es lo que hay Pues toca Ay, ay, ay A ver A ver A ver si ahora sí No Me tocó pasar por acá Ah, ya me acordé Bien, no me pasó No me pasó problema acá Pero salgamos de una Vámonos por acá La pena A ver, a mí me ha gustado Lunes Horizon Zero Dawn Martes Ghost of Tsushima Miércoles Resident Evil 0 Jueves Medieval Viernes Assassin's Creed Odyssey Sábados Red Dead Redemption Domingos Amnesia Y estamos jugando La Máquina de Cerdos Que ese no sé No creo que sea tan largo Y luego llegaremos Con otro título de terror Para los domingos Ahí vamos Mi querido amigo Ahoga Y métase Listo Arriba, 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 arriba Ahí, ahí Venga Listo Uy, no se metió Métase Ahí Llelelelelele Perfecto Y avanzamos Y seguimos para acá Listo ¿Por qué no juegas un juego Y cuándo te Porque Solamente cuando estoy De estrenos Incluso con el Ghost of Tsushima Lo traté Lo traté de hacer Pero Para mí mismo Es A ver Me puedo quedar mucho tiempo Con un juego Explico Spider-Man Que es un juego Que me encanta Duré Dieciséis horas En subir un nivel En Obtener una meta Si lo jugara Todo el tiempo Pues no ha jugado Más juegos Durante un tiempo Muy largo De esta manera Sabes que me ha rendido Muchísimo Mucho es mucho Entonces solamente jugué De seguido El El The Last of Us Y la otra Mi amigo Es que Gracias a eso Creo que Logré que Que la gente No Y yo mismo Digamos como que No me aburra No sienta Que el juego Es muy repetitivo Si Por ejemplo Digamos que Mi oferta De valor Es esa Que siempre Vas a encontrar Un contenido Distinto Cada día A excepción Si hay un juego Que para mí Sea tan atractivo Que lo puede estar Jugando todos los días Que me pasó Con The Last of Us Ni siquiera Gozos Tuchima Me generó eso Lo jugué Cuatro días seguidos Porque lo jugué De estreno Entonces cuando juego De estreno Si me gusta Darle pues Un buen nivel Pero Hasta el momento Me ha ido muy bien Jugando De hecho Porque también Me doy cuenta Que hay gente Que le gusta Seguirme Entre los lunes Hay gente Que le gusta Los martes Hay gente Los miércoles Si Entonces hay Y eso me ha permitido Si te soy sincero Tener un concepto De felicidad Que para mí Es tan fundamental Con los videojuegos Pero tan Tan fundamental Vamos Sigamos por acá Si es por aquí Estas monedas Que no sé muy bien Pues si se Me sirven para Obtener recursos Pero No sé Que tan necesarias Sean en estos momentos Pero bueno Que sigamos Es que no quiero Los espantamajeros Son muy dañinos Esto no Esto si es bastante útil Y esto Cállale 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 Cantidad de enemigos Tan exigentes Escalajo Pero nada Me toca Ay 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 Una A ver Una Dos Tres Ahora Ahora sí Ahora sí Qué cosas Y ahora sí Llegué Ojo No dar papaya No dar papaya No dar papaya No dar papaya Y métase Perfecto Tengo que tener Bastante vida Descansa Mi querido Villafuerto Muchas gracias Por estar acá Mira que Haciéndole así Digamos Si un nivel es difícil Pues Descanso Y En eso ya lo resuelvo Pero fíjate Que así lo he logrado Varias veces Hasta el momento Y he pasado Qué cosa Para ser difícil Quiero llorar Eso es Métase Carajo De acá Sigue la dificultad A ver A ver Y Eso es Qué es eso Hablamos con la gárgola Ojalá fuera un punto de grabación Este camino conduce a la garganta de las carabazas Mi querido Se quitó Qué juego Para él me ha dado tan duro Yo me acuerdo Que en policía Había estado un truco Para que no lo pudiera pasar Y Gracias Mi querido Con la gármenza Estamos Un sollen Tumento A ver Sedan Entrar Buso Es Parece que es acá, mira, porque esto Campo del espantapájaro, sí, aquí me devuelvo Juego, hasta esto es difícil el juego, pero bueno, parece que Para mi alegría Lo he pasado Acá hay algo más, la aldea durmiente Oh, o sea que tengo dos Y acá arriba La tierra encantada Y hay varios niveles nuevos Aldea durmiente Y Pero bueno, aquí dice Garganta de las Calabazas, vamos a intentar A ver qué pasa Wow, parece que pasé un nivel Después de mucho esfuerzo, carajo Wow, mi querido Pasquita Wow, mi amigo Querido Wow, y 24 personas del querido Pasca, grande, el más grande Wow Gracias, mi querido Pasquita Llegaste justo Hubiera llegado minutos antes Llegué a algo que Este juego tiene una cosa Bueno, me presento porque creo que hay varios nuevos ahí Mucho gusto Soy Jorge Mario Carán Estaba mirando la cámara que no era Doctor en Educación y Sociedad Magistar en TIC Psicólogo Alguien que vio por y para los videojuegos ¿Cómo vas, mi querido Yesid? Ay, 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 aquí ya me va a nadar No, pero este no Esto no es derecho Este Y nada, feliz Mi tesis doctoral Mi tesis de maestría sobre videojuegos He trabajado como beta tester Publicado artículos de videojuegos Me encanta Me encanta lo que hago Lo que soy Y vivo para esto Y estoy con este juego Que es absolutamente difícil Pero la dificultad está más Quien es Pasquita Que juega juegos clásicos Esta estriba a mi juicio En que en la época de Play 1 El juego te hacía repetir todo el nivel Así llegaras ya al final Hasta ahora lo logré superar Gracias, gracias, gracias Mi querido Pipe 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 Tono 31 Bienvenido El remake de Medieval Y tiene un Vamos bien, mi querido Pazka Tiene a mi juicio Un inconveniente Juegazo total Y es que te sigue pasando factura Como en Play 1 Que si pierdes al final Te toca repetirlo Mi querido Iván Grande Grande, grande, grande Y gracias por ese poderoso goz Mi querido amigo Iván Que raro que no se me haya activado el efecto Ahí tengo un efecto para ello Sumamente duro Pero yo me acuerdo Pasquita, me vas a corregir Que en Play 1 Había una cosa que llamaba Action Replay Lo mismo en Play 2 Y que permitió no pasar con trampa Le daba a uno vidas Más altas Aquí es A lo maldita sea Mi querido Miguel Ángel Y bueno, ahí vamos avanzando Eso veo Mi querido Miguel Ángel Muchísimas gracias a todos Bienvenidos Y bueno, aquí Generando más y más sorpresas Ya les iré contando Y gracias Gracias mi querido Luciérnaga Guau Luciérnaga del caos Que genial Pero mira Garra Que ahorita lo logue Yo no sabía como hice Pero lo logue Ah, ni idea Como decía en el mensaje Yo he dejado el canal Pero Facebook me Me vetó Dice ¿Te vetaron esto Por copyright? ¿Pero qué tiene copyright esto? Salud de la familia Gamer Castro y Rangel Guau Muchas gracias Eh Y Pues Pues imagínate Es que Ay, uno no entiende Las plataformas hay veces ¿No? No entienden Uy Y Te 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 pusieron copyright Por el original O por este Ah, por el original Me imagino Ah, Facebook Está raro a mi Facebook Aunque yo siempre Recomiendo una cosa Es muy duro Yo Recomiendo una cosa Cuando te pasen Cosas con Facebook O con Porque me ha pasado A mi Facebook Cuando me hace algún veto Alguna cosa Eh Yo Hago la ¿Cómo se llama? Ay Impugno Y aquí que Impugno la cosa Y Y me puedo meter por acá Eh Y me ha funcionado hasta el momento Pues claro Si tengo la razón Si no Eso Apélalo Apélalo Que eso Demoran Pero Luego Te Y Una vez Digamos A mi me molestaron Como La Dos veces Y ya Es esto Ay Es tan difícil Este juego Y tiene una cosa Tú pierdes Y Y vuelve Pero Pero ya Te dieron Respuesta Y siguieron Diciendo Que no Que Tenían la razón Es que De hecho Me pusieron Strife No fue Ni Que Pues a mi Hasta el momento Porque yo Claro De pronto Si hago Por cularme Mucho En eso Es lo mejor Pero es muy Extraño Es muy Extraño Porque no Había una razón Muy lógica Pues hasta el momento A mi no Me han vetado Hay juegos Que le pone Uno mucho Lido A mi A si Se podía Y comprimos Artículo Espero que no Bloquea Y ve Se bloquea Con esto Quizás Lo trae Si Eso también Puede ser Eso también Puede ser Eso también Puede ser Ahora Pasquita No sé Si haces algo Y de pronto Haya generado Eso la gente No me lo cree Mucho Pero Porque incluso Hasta con Richie Me ha pasado Le he dicho Cuando uno Transmite Simultáneamente En varios canales Si ya eres Afiliado Que yo creo Que tú eres Afiliado En Twitch Te pueden De pronto Poner algún Tipo De inconveniente Y Facebook En eso Puede poner A veces Inconveniente Mi querido John John Trox Bienvenido Muchísimas Gracias Por Pasquita Me has traído Felicidad Con todos tus Amigos Auténtica Felicidad Que genial Mi querido Pasca Pasquita A propósito Ese juego De las canicas Eso no está En consolas ¿No? ¿Cómo me ha antojado? Bueno Yo espero Poderles dar Unas sorpresas Si dale Dale Porque el juego Aguanta Ay Esta cosa Ah no Eso si no me ha Pasado Con Twitch He podido Hacer la tradición Sin líos De strike Twitch De pronto Ahora Twitch Un poco Con lo de la música Pero en los Clips Para que tengan Eso con cuidado No tanto En el resto De la música Si lo de las Canicas Eso es un Difículto Total Yo quiero Yo me antojé Pero costé Que te lo digo Lo digo delante Tú Yo me antojé Y te quiero copiar Eso Porque me gustó Mucho Me gusta Ya lo he visto Varias veces Si Wow Muchísimas Gracias Sebas Hasta ahora Te doy Mi follow No te preocupes Mi querido Sebas Yo si decía Este Sebas Si lo conozco Como vas Ah que interesante Mi querido Pasca Que interesante Bueno yo transmito Desde consolas Pero estoy detrás De hacerme A un muy buen PC Vamos a ver Vamos a ver Si Si Mi querido Pasca Pero A ver Les cuento Yo me había hecho Como al compromiso Personal De hacer el ahorro Y la cosa Para comprármelo Cuando llegara Los mil seguidores Toda me falta Pero Se dan contingencias Se me dañó Otro computador Que tengo De soporte Entonces De pronto Hacemos la inversión Mi señora Me dice Que me apoya Y de pronto Hacemos una buena inversión En un muy buen PC Vamos a ver Y porque esto Me gusta Esto es parte De mi vida Yo ya no puedo Vivir sin hacer esto Entonces Pues tratar de tenerlo De lo mejor posible Y ver Que pasa Porque obviamente Para muchos elementos De transmisión Tener un muy buen PC Te ayuda mucho Mi inquietud Va más por el lado De la capturadora En este momento Y bueno Hacerme un PC De hecho estuve bien Yo te sigo mucho Pasca Estuve viendo Las características De tu PC Porque casi Que quisiera tener Uno así como el tuyo Que es Poderoso PC Entonces Todo eso lo estuve viendo Y si ayuda mucho Mi querido Garra Ayuda mucho Entonces Precisamente por eso Para poder hacer Lo de las canicas Poder hacer muchos efectos Se me salió lo caleño El Pascal Eso sería genial Porque usted que sabe Mucho de videojuegos Sabe que empecé A ver demasiados Títulos Exacto Entonces eso Muchas gracias Por decirme que Sé mucho de videojuegos Aquí muchas gracias A Lady 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 Muchas gracias Por seguir el canal Querida Bienvenida Todos bienvenidos El que se quiera presentar Tomen esto Como una gran familia Y lo es Empezamos siendo una familia De No éramos ni 50 Cuando empezamos Aquí como en todo Y ver que ya somos Más de 500 Yo vivo feliz Con todos ustedes Ay tu querida esposa Que bien Ay pasquita Ah no mentiras Esto es John John Muchísimas gracias Mi querido John Y también está viendo Acá John Hay también otra esposa Que viene muy seguido Que es la esposa De mi querido Garrapatudo Sí Muchas gracias Oiga no Me arriesgaron El diablo Bonito Todos Les quiero presentar A los amigos Que estaban antes Amigos argentinos Amigos españoles Y llegué a otro punto Yo en este juego Avanzo con mucha costela Porque uno avanza Y llego al final Del nivel Me matan Y vuelvo a empezar Así que Ay Vean no hay nada El juego es precioso Como ya lo era En la época de play 1 Es muy parecido Yo le hubiera puesto Al juego Más puntos de guardado Pero creo que Si le hubieran puesto Más puntos de guardado Si le hubieran puesto Más puntos de guardado El juego se hubiera hecho Muy corto Eso sí Cuando veo este juego Y siento que lo puedo pasar Me ha antojado jugar El Sekiro Digo no Pues si puedo con este Bueno aquí ya pude pasar A algún lado Ah acá La muertica Ay que hay acá Y esto que es Esto que es Me caí Me caí Ah Oh Creo que aquí puedo subir Si Ahí estoy subiendo Gracias mi querido Vasquita Un abrazo Y ya Te seguiré visitando También el canal Bueno hoy ya Porque usualmente Cuando termino Me voy para tu canal Pero hoy entonces Miraremos a otra persona Aquí vamos a estar Todavía otro buen rato Bienvenidos todos De verdad se les quiere Y ojalá la pasen Tan genial Como la paso yo aquí O como la pasan Donde mi querido Vasquita Si un puzzle Mira Pero miren detalles Se ha quitado El narrador de España Poderoso Cuando quieran jugar Pro Evolution O ver Pro Evolution Hay que seguir A mi querido Sequito Comentarles un detalle Yo vengo como a acostumbrar Muchos juegos Uno pasa eso Guardado 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 Este juego La dificultad La dificultad Es que No guarda Casi Pero bueno Hay que seguirle Aquí ya Tenga 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 Runa del caos O sea Bueno Vamos bien Hasta el momento Ay pero siguen Ya acabo de ver Una cosa Que me intereso mucho Me intereso mucho No momento Creo que aquí es mejor Ahí no se daña No se daña Listo Eso es Y aquí seguimos Por donde Creo que podemos ir por acá Hay calabaza Para todos Sí mi amigo Luego es muy bonito Eso sí es un juego Que entra por los ojos Directo Tiene unos gráficos De verdad Muy convincentes Y Pero De hecho Que me ha sorprendido El sonido El sonido Es impecable La calidad visual Que me ha Confrontado La dificultad Y la dificultad Eso Que uno pierde Te pasa factura Una aventadura hermosa Jajaja Agarra Agarra es un personajazo Uy se me acabaron Las Se me acabó Se me acabó La Ni modo Listo Ni modo Mi querida Universe ¿Está por acá? ¿Dónde está mi querida Universe? No la vi No la vi ¿Cuándo llegó mi querida Universe? Ahí está Mi querida amiga Qué rico Verte por acá Te vi que estabas transmitiendo Y te tenía en host Mi querida amiga Transmitiste tarde hoy Un juego interesante El que estaba jugando Me gustaban los efectos De sonido Juego muy bonito ¿Ah? ¿Cómo vas querida? ¿Cómo van tus cosas? Repongamos fuerzas Muy bien Y Por acá ¿Por acá será? No creo No no creo Esto fue lo que abrí Ay ya me va a perder Entonces vamos por acá Eh Querida Precioso sí Relajante Relajante Es terrible Este juego es muy difícil O no más que difícil El problema querida Es que tú pierdes Y te devuelve Entonces le tocó Uno tener una paciencia Garra que ha estado acá Mira Avancé Un nivel Y para un nivel Se me fue casi toda La transmisión de hoy Ah El tuyo Esecito Me gustaban mucho Los sonidos Porque sentía que Habían sonidos Como que regañaban Eh Pero lo digo positivamente Estos hongos mágicos Suben y bajan Te llevarán más Esto no me gusta Esta versión Pero ten cuidado De no caer Y hundirte Sin dejar rastro Ay caramba Listo Bueno aquí tocó Con calma Calmación Ay Menos mal que tenía Y vida extra Pero Salte y quieto Salte y quieto Eso es Un poquito de problema De cámara Pero eso si era normal Incluso en el juego original Salte Y quieto Listo Wow Gracias Rayo Bang Por seguir el canal El de I've Leaves Planet Oye Hay tanto juego Tan bonito Aunque te cuento una cosa Universe Ahorita estoy jugando Mucho título De Death Boss Que están Muchas gracias A mi querido Los que han seguido Si quieren presentarse Bienvenidos Acá Esto es una gran familia Y de verdad Siéntanse Parte de la misma Y nada Conversar Todo lo que quieran Aquí juego Y hablo Estoy viendo Muchos demos Muy bonitos En Xbox Ahorita en Steam Y Estoy mirando Unos títulos De terror Como llamativos Uy Esto debe ser Ay Pero por este lado Bueno si De cambio Por acá Me devolví Me devolví Me devolví Me devolví Un juego Ah Mirad Ojo Sabes a quien he visto Con unos juegos Maravillosos A propósito Garra De verdad Que ayer Estuve hablando De ti Acá Espero que varias Personas Te hayan buscado En las redes Garra Estoy pendiente Que abgas Tu canal Estos Son preciosos Estos enemigos Son bonitos Si ven El juego Como tal No aparenta Ser difícil El problema Es que como No guarda Llegas al final Y te toca Volverte En Galde Por aquí Por aquí Porque en el anterior Me iba muy bien Perdí al final Y vuelvo a empezar Por eso estoy Uy Listo Pues mira que hasta el momento Aquí Ahí Y Ahí sí Me toca respirar Tomar agua Ya tomé café Y carajo Pero mira Aquí le estaba haciendo Tomar agua Calmación Bueno, bueno Vamos con toda Me lo he dificultado Eso sí No puedo negarlo Se sufra Pero se dificulta Uy Allá hay otra cosa De esas pósimas Que sí le Eso Y Venga para acá Luna de estrella Encontrada Y Hagamos Cofre a ver Que es Oh Escudo de brata Muy bien Muy bien Y aquí ¿Qué? ¡Ay! No 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 Bueno Pues aquí Ya llegamos a esto Pero Este juego Si respira Mucho El ambiente De Play 1 Son juegos Plataformeros Gigantescos Pero Plataformas Es decir Lineales Lo único Es eso Dios mío Si pierdo Me toca volver Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Listo ¿Ahora para dónde? ¿Ahora dónde? ¿Ahora dónde? ¿Ahora dónde? ¿Ahora dónde? ¿Será por acá? Calma Ay mi querido Saguito Espero no perderme Acá Esto ya lo había hecho Y aquí ¿Ahora dónde llegué? ¿Será que soy capaz De saltar De ese otro lado? Un momento Gracias Gracias mi querido Saguito El poderoso Narrador de España Salte Eso es Ay dígame Que llegué al final Dígame Que sí Felicitaciones Runa de Estrella Usada Y que termine el nivel Y no Ay lo juro Y esta cosa Uy ¿Qué es eso? Llegame aquí Aquí tengo mi agilidad Existe la Runa del Tiempo Vamos a mirar ¿Qué? Si tengo No Todavía no tengo No No tengo No 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 Tengo Me encanta Como que Eso sí Ay 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 Cómo me dio Es duro Eso Ya sí Este nivel De la madre Esto tiene Niveles Mi querido Garra Yo no he visto No Mira Ay no me digas Que esto tiene niveles Y no me da cuenta No Armadura No la puedo equipar Pero no 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 tiene Ernest Ernest Estoy muy bueno Pero tampoco Me puede encontrar No El juego No No Ya mire Y no Ay 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 Pégane ese Hay Y es que me pegan Esto es La tradición Mira aquí Pégale, 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 pégale Toca pegarle y sin calma No me vaya a devolver Hola, se me fue un momento Vamos a ver si ya Si ya volvió Vamos a ver, vamos a ver si ya volvió Hola de nuevo ¿Me escuchas, Garra? Todo está bien Hola, vamos a ver Si ya volvió Hola, 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 hola Si está Aquí me ves Qué horror No sé qué pasó, pero bueno, igual Se cortó en un momento la transmisión Pero bueno, ya estamos acá Qué raro, no había vuelto a molestar Gracias, mi querido Garra Y gracias a todos Ay, Dios Pégale Eres invencible Invencible Ay, ay, ay Me dio, me dio, me dio, me dio Ahí Ahí le vamos dando Ahí Pero me pudo proteger Ah Eso, runa de tiempo Lo Logramos Hasta el momento No me confío y es que son niveles largos para peor y aquí que? y aquí que? y aquí que? no puede ser a ver, pero aquí no lo hagamos, que falta acá? como es posible que me haya abierto? y no me dejo garra está funcionando bien sonido y todo, espérate, pego una mirada rápida acá en el... ay, aquí estaba esto sin funcionar, ahora sí y vamos a mirar acá un momentico sonido hola hola sí, creo que está funcionando bien, cierto? hola garra si estás ahí me regalas un host y... pero porqué no me deja avanzar acá? jaja no puede ser, pero bueno nada más espera porque hemos avanzado a ver... accessed garra, no si está funcionando bien menos mal ya le dejamos el libro ya entramos un momento esto como que es la nueva puerta si no se porque se cortó la transmisión es extraño es extraño uy no puede ser no puede ser no 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 listo un cosito de vida por si cualquier cosa apenas a tiempo dele a todo el mundo dele estopa dele estopa y aquí hay otra cosa uno más que necesario ay listo creo que me va a tocar capturar esto para arma secundaria y esto lo disparamos así por si cualquier cosa listo ahora trabajaría yendo mi querida me vas contando por favor espero que todo salga muy bien estoy muy pendiente y de verdad todo va a salir muy bien querida seguro que sí me imagino de hecho me sorprendió verte acá muchas gracias porque pues sé que estás muy ocupada y te lo agradezco en el alma ya lo sabes cuídate mucho y eso sí todas las veces que quieras estar acá para relajarte así como cuando te admites y eso eso ayuda mucho pienso yo estoy tan débil pero creo que tengo cositas tengo uno por lo menos ahí que eso no que eso no subamos paguemos con la gárgola todos arrodillense ante el amo de la plantación ahí será que pase la planta galardonada capaz de invocar un ejército de coles con un noble movimiento de su tallo si eso relaja mucho uno se sorprende para mí ha sido clave en la vida siempre siempre incluso en los momentos más difíciles que he tenido que vivir que no han sido pocos como le pasa a mucha gente siempre lo que hacía en un momento muy fuerte era ponerme a jugar de hecho cuando jugaba así no era que me fuera muy bien pero me relajaba me relajaba y yo señores que he pasado el nivel y de una sola para mi gran sorpresa no me tocó no me tocó repetirlo wow no lo puedo creer pero si que han pasado cosas en el juego ah mira oh a ver aquí tenemos entonces la serpiente calabaza que se ve bastante complejo aquí quiero mostrarles una cosa del juego que me parece muy chévere que quiero no perderme y es que uno tiene varias salidas esta es digamos por donde vamos que vamos muy bien en la misión pero el juego te ofrece otro nivel por acá la aldea durmiente y te ofrece otro nivel por acá la tierra encantada entonces pues muy agradable que el juego ofrezca todos estos estas posibilidades ¿no? bueno entramos por acá a la serpiente calabaza mmm pero como que ya ah no ahí está vamos a ver cómo me da ahí con eso debe ser un enemigo jefe de final de nivel a ver cómo nos va lo mismo mi querida univer descansa querida saludos a tu hermano a tu mami a tu papá que todo salga muy bien querida y ahí estaremos pendientes recuerden incluso si me siguen en el canal siempre a eso de las 3 de la tarde hora colombiana mi querida univer se está transmitiendo 3, 4 bueno vamos a ver acá gracias a ti querida el rey calabaza está dormido si quieres tener una audiencia con esta planta de la realeza tienes que machacar todas sus vainas me encantan estos gráficos vamos a ver este nivel si soy capaz de pasarlo me doy más que bien servido por pasar dos niveles suena poquito pero 8 restantes pero de verdad no era fácil vamos a buscar las vainas este nivel a la primera ay mi querido dios supe que me emocionará que soy capaz si dice que la bruja calabaza tiene una gema dragón muy codiciada si tienes un talismán embrujado podrías invocar a esta amable bruja un talismán embrujado bueno pues todavía estoy sorprendido de verdad no sé cómo hice para pasar de mi bien el anterior de esa manera uy saludos y buenas noches gamer que descanses mi querido sebal muchas gracias por haber venido que agradable que bonita sorpresa de verdad uy 6 vanas me faltan tiene muy buen doblaje ¿sabes? mi querido miguel o sea el sonido de este juego a mí me sorprendió mucho no me lo imaginaba ay que débil y me mataron a mí me sorprendió esto es el juego ahora aquí me van a decir bueno no pasa nada apenas empezamos el nivel no pasa nada lo grave es cuando uno está terminando el nivel y téngale uy eso sí duele en el alma ah pero mira que fue la vida mi querido Dios Supremo no yo digamos frente al doblaje el relato así es que esto es muy ochentero no esto es muy noventero muy de principio de milenio ¿sí? entonces pues de alguna manera así eran los juegos sí cuando comenzó el género digamos de las plataformas 3D y claro Nintendo tenía el todo poderoso Mario pero Sonic uy estas cosas de su total me la colgaron se dice que la se dice siete vainas no ahí está entonces en ese sentido pues era como característica de los juegos de la época ¿no? vamos a ver por acá seis vainas mucho cuidado uy 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 espera un momento no así eso me pongan de hijo soy el que explote ah no lo exploto ¡Pero qué débil estoy! ¡Uy! A ver... ¡Ahí! ¡Ay, se me termina! ¡Ah! ¡Me debilita muchísimo! ¡Va a estar muy difícil! ¡Cinco restantes! ¡Va a estar muy difícil! ¡Pero bueno! ¡Uy! ¡Uff! ¡Vea eso! Pero vamos a darle más o menos un cuarto de hora más o unos veinte minutos más A ver si soy capaz Pero bueno... ¡Mmm! Sensación de satisfacción porque pasé dos niveles cuando pensé que no iba a pasar ni uno ¡Ni uno! Y nada, juego que sigue ahí... Es de paciencia, es de perseverancia Yo no sé, yo siento que después de esto ahora sí me puedo meter con uno de estos... Aunque obviamente son complejidades distintas, ¿no? Aunque obviamente son complejidades distintas, ¿no? Ah, un momento... Aquí es tal vez mejor así Sí, le hace mucha falta a mi querido Dios Supremo Hombre, es que un puntico de guardado no se le niega a nadie Sí Me toca ahí pelear como desde lejos Así es de vainas ¡Uy! Mira eso, ¿sí eh? Ahí me da una... ¡Ahhh! ¡Uhhh! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡¿Y esto qué es?! ¡Uhh! ¡Uhh! ¡Mmm! ¡Uhh! 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 No, pensé que podía hacer algo como esto, pero no. Ah, pues aquí está la clave, vamos a ver qué dice. Se dice que la bruja calabaza tiene una gema dragón muy codiciada. Si tienes un talismán embrujado, podrías invocar a esta amable bruja. Me encanta como volga la cabeza. Además, delante de una apariencia aparentemente infantil, se esconde un juego realmente bastante, bastante divertido. A ver... A ver... Ah... Listo. Es muy... Si, supongo que entra realmente en la imagen, no hay reclamo. Seis vainas. Ahí sale. Ah. A ver... A ver... A ver... A ver... Cinco vainas. Cuando tú me dices para cajear mis puntos... Ah... Si quieres lo hagamos via WhatsApp para programarlo bien. Porque yo lo pensaba en... Pues cuando tú me dices, de hacerlo hasta en maratón. Y no puede ser. Vámonos, 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 vámonos. Mire la calabaza. Tres. Uy. Oh, oh... Quedamos muy débiles. Sí, nos comunicamos via WhatsApp, mi amigo. Vámonos. La calabaza, verá que me ahoga. No, pues todavía tengo que eliminar dos más. Uy, allá hay una cosa para salvación, pero... Quiera ver al fondo, pero ¿cómo hago? Y... Madre, con una de... Uy. Ay, Dios mío. Que descases, mi querido Gas. Muchísimas gracias. No, momento. Acá está. No. Esta es arma secundaria. Y esta es arma primaria. ¿Cómo hago para llegar allá arriba? Sin que me maten. Dios mío, qué difícil. Realmente es muy miedoso. Uy, 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 uy. Ay, ¿ves que esa vez se muere? Un momento de pasar. Uy. Ay, qué cosa tan complicada. Y faltándome una. Faltándome una. Para volver a la tristeza. Pero bueno, es parte del proceso. Este es un juego de calma, de total calma, al que además le pasaron cosas como que la red me molestara. Entonces eso, eso me generó más dificultad. Pero bueno, caja del oficio, diríamos. Es excelente, mi querido Darkoid. Y bienvenido. Que no te hagas saludado. ¿Cómo vas? Qué rico tenerte por acá. Sí, 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 el juego lo pone uno ansioso, pero... Y te hago caso, mi querido Garra. Te presento, Darkoid, a todos. Uy. Esto. Esto duele. Esto duele. Eso. ¿Me tocas como protegerme con eso? Eso es. Darkoid, tú ya has venido, ¿cierto? A mí me parece reconocerte. Si no, discúlpame que no te haya saludado con todas las de la ley. ¿Cómo estás? Vámonos como por acá. Y carajo, es que hay valido por acá. Bien, estos son... Bienvenido. La verdad, me encanta tenerte acá. Este se me bota. ¿Dónde lo calmado que está? ¿Lo calmado que estoy yo? Ay. Super bien. Gracias por preguntarlo. Acaba pasando. ¡Wow! Happy birthday tuyo. ¡Feliz cumpleaños! ¡Qué genial! ¡Qué honor que me haces visitándome el día de tus engaños. Hola noche, ¿dónde estás? Yo soy de Bogotá, Colombia. Ojo. Cinco baile restantes. Listo. Bueno, los que no explotan no pasa mayor cosa. Eso. ¡Oh! ¡Ay! Y lo que no pasa mayor cosa es que igual me eliminen. Bueno, aquí vamos. Y seguimos. ¡Eso es! ¡Listo! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Uy! ¡Aquí hay otra! ¡Y! 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 ¡Mira el Vainas! ¡Pítese! ¡Ah! ¡Sí! ¿Te acuerdas que hay un punto allá para recuperar salud? Me quedé o garra, pero... ¡Oh! Pero le provoca... Me provoca ir, pero es que... ¡Mira, ahí está! ¡Ahí! ¿Será que puedo ir ahí? ¡Eso! Pero, ¿cómo así que no? ¡Ah! Ya decía yo que me fuera a pasar factura. Este no me ayudará a recuperar salud. No me pierdo el alcohol. ¡Pú, tú, tú! ¡Y! ¡Listo! ¡Listo! Aquí recuperamos salud. Y allá hay una cajita. ¡Listo! hay una caja de alguna sustancia que difícil estado no mi querido amigo hagamos cofre escudo sirve no es que sí pero allá había ahí había una cosa de salvación creo que fue que igual me eliminaron ojo, ojo, cuidado, que cosa tan difícil mira todo lo que está ahí esperándome una vaina y avancemos ahí, lo que pasa es que hay que ir porque, uy vámonos allá está la otra vea ahí, uy esto va que, eso a ver, aquí a ver que me dice roberto, espérate que no te voy a ver ay monta bebé mi querido la rinco, bienvenido, como va mi amigo ay eliminado bueno ya están, es que allá está el último, entonces con él se pudo enfrentarme o sea, ¿me toca sí o sí? ay se me acabó la munición, y si se me acabó ojo bueno que sea de los que no explotan pero yo creo que ya son los que explotan miremos bien listo esto me late que van a querer explotar ¡Ah! ¡Ah! ¡Listo! ¡Y! ¡Uh! Nueva entrada del nivel... ¡Ay! ¡Viene el Rey Calabaza! ¡Ay! ¡Se alborotó! ¿Y este qué? ¡Uy! ¡Ya, ya! ¡Ya me di cuenta! ¡Ah! ¡Las raíces! ¡Uy! ¡Ay! ¡Cosa resistente! Hiciendo una flechita, ¿no? ¡Listo! Una menos. Dos menos. Me queda una. Tres menos. ¡Pégale! 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 ¡Pég ¡No! ¡Zoe! ¡Mire la! ¡Ay no! ¡Qué cosa tan difícil! ¡No! Y yo sin más vidas. ¡Ojo! Y volví a revivir, creo. ¿Ves que me toca volver? ¡Sí señora! ¡Ya está! Yo también, pero no. ¡Pasa factura! ¡Ay ay ay! ¡No! Eso. ¡Uy! Esto es muy mala señal. ¡Uy! Bien difícil. Pero bueno. El reto está ahí puesto. Este es un jefe final, sin duda alguna. Y esto me hace pensar en una cosa. Y es que hay otros... Como otros niveles que me pueden ayudar a empoderarme más. Uy, pero mira como empiezo aquí debajito. ¡Uy! No, miren. Me vuelve a hacer repetir todo. Bueno. Vamos a hacer un raid. En el próximo... Eh... Próximo... La próxima oportunidad voy a hacer una cosa. Salirá el mapa. ¿Todo el progreso en este nivel? Sí, pues que progreso tengo. Eh... Y lo que... Y vamos bien. Y vamos bien mi querido... Yo supongo. Pero entonces lo que voy a apuntar es a lo siguiente. Mira. Acá... Me voy a devolver. Vamos a volver a esto. Y voy a intentar este nivel, por ejemplo. No lo hemos hecho. La tierra encantada. Ojalá no me olvide. Este nivel de acá. La aldea durmiente. Y... A ver si por acá hay otros niveles. Creo que ya no hay más acá. Sí, mira. La aldea de la tierra. Para no perder ese... Esa posibilidad. Esos... Esas partes del juego que no... Esos mundos que quizás no hemos recorrido. Y de pronto pues... Me dé más experiencia. O me dé más... Le dé más vida útil a un juego que... Ha mostrado ser extenso. Es algalable, pero... Pero tiene su... Su nivel de... De dificultad, ¿no? Vamos a hacer un raid poderoso. Así como me lo hizo Pasquita. Porque de verdad... Uno se siente tan bien cuando llegan nuevos amigos. Que por eso me gusta. Poder también hacer un raid. Vamos a ver quién está por acá. O si ustedes me quieren recomendar alguno con mucho gusto. Vamos a ver... Aquí quién está. De los que yo tengo. Está... César. Está... Hildien. Pero no lo conozco mucho. Master Dug. Mi querido Master. Está Jack TV Gaming. Pero Jack la debe ser por terminar. Hagámosle a... Hagámosle a... Pues Master también puede ser. Sí, señor. También puede ser Master. Pero ¿sabes qué? Yo quiero como conocer aquí gente. Y veo a alguien que está solito. Hagámosle a Insomnio. Porque digo que yo lo conozco. Y si no, pues lo saludamos de una vez. Que está transmitiendo Valorant. Que es un juego interesante. De momento sí, mi querido amigo. Porque mañana tengo que malvocar. Y... Y pues nada. Quiero transmitir también otros titulazos. Descansa, mi querido Dios Supremo. Qué pena. Hay tanta interrupción en la conexión de internet. Siempre me quedo con la duda. Si es la consola. Si es mi red. Dios mío. Los voy a dejar con Insomnia. Vamos a conocerlo. Yo creo que yo lo conozco, pero... Insomnia. Sí, porque ya justo uno terminó. Vamos a ver si está ahí. Si funciona. Vamos a ver si funciona así. A ver cómo le voy a destaca con Valorant. Que es un título interesante. Bastante interesante. Me despido mis amigos. Muchas gracias. No lo olviden. Porque la vida es juego. Nos vemos mañana mi gente. Y mañana estaré a Assassin's Creed Odyssey. Abrazo grande. Que descansen mi querido Miguel. Se les quiere mi gente. Gracias. 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 Gracias.